Bueno, la verdad es que después de intervenir, después del vídeo también, lo tiene muy jodido. Hoy, para muchos que me conocéis, soy Juan Luis Luis, y voy a ver, hizo poemas inéditas, y tenía un poco más gente. Bueno, quiero dar las gracias a Alberto Savile y a Gemma por haberme permitido participar en esa edición de editar. Nunca había participado, es la primera vez que lo hago, pero también conozco a Alberto Savile y a Clara Bernal desde los años 80. O sea, yo soy del siglo pasado, soy de la generación de los 80, cuando he ido por Caballés de Neu, en aquella época tan gloriosa y tan bonita, en Valencia. El primer poema que voy a leer se titula El abrazo. Duda. En el principio, la duda lo invadía todo. El fuego era un islote solitario en las cimieras. Vino de lejos su figura y trazo un silencio de luz que se quedó pegado a las ventanas, a las puertas que se abren para dejar paso al abrazo, a la comunicación sostenida que borra la corteza del incierto. Un equilibrio de bondad y placidez, un camino vital recuperado, un árbol que da sombra, que alimenta palabras. Dichoso el parpadeo de la tarde, que recupera el intenso calor de los balcones. Certeza, claridad, que atesora nuestras vidas. El siguiente se titula Asombro. Aprender a asombrarse de todo cuanto existe en nuestro entorno, de las luces y las sombras cercanas, de la voz que cada día convoca una música nueva en el camino. Asombro de revelar al alma cuanto quiero en un prodigio de silencio contenido en una mirada de plenitud certera. Sorprenderse con cada curva del mágico sendero, sin asombro, la vida es aburrida. Noche caída. Noche caída. Barro avalado en el árbol del silencio. Remoto encuentro de párpados gimiendo una canción. Abrazos breves bajo la misma de la lluvia infinita, que siempre nos sorprende. Noche caída. Silencio roto. El cuarto y penúltimo es muy breve. Se titula Que luz diáfana. Que luz diáfana y precisa. Que cantidad de agua cubre las sombras de nuestros sueños. Y para finalizar, aplaudir. Es el título del poema, ¿eh? No lo digo. Aplaudir al final si lo considero porque... No, no. Aplaudir. Eso realmente es una demanda de aplauso a la vida. Aplaudir a la vida. Aplaudir. Aplaudir la belleza de la vida. El crequitar del sol en las aceras. Ese discurso sin palabras que germina en las ramas de los años. Aplaudir. Aplaudir sin descanso. Que el viaje es un soplo apenas visto. Y hemos de estar bien preparados para poder sentir tanta hermosura. Aplaudir. Aplaudir con corazones y manos. Para vivir con pasión, clamar en calma, la dicha y el placer de esta aventura de sabernos nosotros cada día. Muchas gracias. Aplaudir. 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 Aplaudir.